¿Qué es la normalidad de la paritaria salarial? La relación económica y social del país, a la relación de salario e inflación y costo de vida, y que creemos lógicamente que tiene que permanentemente actualizarse determinadas situaciones salariales, hay muchísimos temas que son parte de la paritaria laboral y que pareciera que el Consejo Provincial de Educación no quiere ni siquiera discutir o dialogar con el gremio docente. Esto nos genera mucha preocupación porque la última paritaria que tuvimos nosotros fue el 9 de mayo y lo que se estableció en esa paritaria es que en las próximas semanas, o sea, una semana, dos semanas, iba a haber una continuidad de las paritarias laborales. Bueno, eso no sucedió. Entonces ya hay un incumplimiento por parte del Consejo Provincial de Educación, teniendo en cuenta que hay muchísimas problemáticas. No solamente las problemáticas que nosotros ya venimos denunciando desde hace mucho tiempo, vinculado al tema de los sumarios, la situación de la Junta de Clasificación de Inicial Especial. Que aprovecho, digamos, para comentar que el día lunes estamos viajando a Buenos Aires con estos compañeros y los compañeros vinculados también a lo que fue las sanciones en el marco de los ofrecimientos públicos de cargos, hacer una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo, sino que además hay muchísimos temas que tienen que ver también, digamos, con el tema de los concursos, que pareciera... No, el tema de los concursos, pareciera, nosotros nos vamos enterando de algunas cosas a través de los medios, ¿no? Y eso es realmente algo muy cuestionable, en el sentido de que pareciera que va a haber, en un futuro inmediato, concursos de ascenso, pero no hay ningún tipo de participación por parte de los docentes y de la representación del sector docente. Entonces, yo creo que eso está destinado directamente, digamos, al fracaso, ¿no? No es que queremos nosotros augurar que no se lleven adelante los concursos de ascenso, porque es algo que es una bandera histórica, digamos, del sindicato, el hecho de que haya una posibilidad de estabilidad laboral, fundamentalmente en los cargos jerárquicos. Ahora, que se pueda hacer bien, que se pueda hacer con el tiempo suficiente y la responsabilidad suficiente, y no de una manera absolutamente caótica, como pareciera quererla llevar adelante el Consejo Provincial de Educación. Sumado a la situación de la infraestructura, hoy escuchamos al vicepresidente decir que en realidad son falsas noticias de los problemas de infraestructura. Entonces, digo, es falso todo, ¿no? Hemos generado, digamos, todo un escenario apocalíptico en donde, digamos, se caen los techos, los problemas de gas, las ratas, y en realidad es toda una fantasía, ¿no? Digamos, es algo imaginario. Entonces, los padres son falsos, los pibes que hacen las sentadas son falsos, las denuncias, digamos, de la comunidad en general son falsas. Y eso también, digamos, es algo grave porque no es autorreconocer situaciones que tienen que ver con responsabilidades propias, hacerse cargo de determinadas cosas. Yo no digo que todas las cosas se solucionen mágicamente, pero también es importante, digamos, bajar los grados de soberbia, es decir, todo es inventado y las cosas están magníficas y las cosas funcionan bien. Eso me parece que termina siendo más contraproducente hacia la sociedad en general que ve que su hijo no tiene clase a la mañana, a la tarde, por tal problema, por el agua, por el gas, por, bueno, el inconveniente que sea. Pedro, ¿se puede decir que el acuerdo salarial sirvió? ¿No alcanza? No sé, yo no sé, no utilizaría ninguno de los dos términos. El servir o el alcanzar en un contexto como el que estamos es difícil, ¿no? Digamos, porque en general los trabajadores viven una realidad muy compleja en la provincia y en el país. Es parte de un proceso y tiene que ser, no un techo como algunos en algún momento planteaban, que hay que romper el techo del 20, del 25%, bueno, en 31, 62, pero no tiene que ser nunca un techo. Tiene que ser un piso y tiene que haber una continuidad de negociación. Nosotros el año pasado cerramos también porcentajes en el mes de septiembre, pero no especulamos desde un lugar exclusivamente electoral, ¿no? Decir, bueno, mirá, como hay elección en agosto, entonces, no, no, digo, tiene que haber una negociación, gane quien gane, en el sentido de que es necesario. Ha perdido mucho el salario en los últimos años de todos los trabajadores en general y si estamos hablando de una provincia que tiene superávit, que mejora lógicamente sus ingresos, bueno, eso tiene que ser volcado en una relación directa, digamos, al salario. O sea, saben que van a percibir los salarios el día viernes. ¿Lo sorprendió el anuncio de hacer? No, no sé si nos sorprendió. Yo escuchaba por ahí, digamos, a un vecino en una radio, en un comentario, decir, bueno, tendría que haber elecciones más seguidas, porque pareciera que se dan determinadas situaciones que durante tres años no tuvimos y faltando un mes o dos meses para las elecciones suceder. Igual creo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero digo, esto se ha marcado lo que hablamos del salario recién. No, por supuesto. A ver, digamos, yo lo que nos parece todavía preocupante, y estas son las cosas que todavía ni siquiera el Consejo Provincial de Educación nos permite dialogar, es el hecho de que, por ejemplo, los docentes de las escuelas privadas cobren, digamos, de manera mucho más tarde que los docentes, digamos, de escuelas públicas, de gestión pública. Eso nos parece, digamos... Sí, pero no tiene por qué ser así, digamos. No hay ningún elemento ni ninguna justificación para que esto sea así si uno no tiene el objetivo, lógicamente, de hacer algún tipo de discriminación o separación. Y eso me parece... Los docentes y los trabajadores de la educación, trabajan donde trabajan, tienen, digamos, esa categoría y esa identidad y deben ser tratados, digamos, como trabajadores y no vulnerados a sus derechos. Eso por un lado, y también una preocupación que existe en gran parte de compañeros, digamos, de trabajadores docentes de la CEP, ahora de lo que es el plan CIGO, digamos, por falta de instrumentos legales, por situaciones que tienen que ver con los administrativos, por altas que no se han dado, y que esperemos que realmente no sea una situación grave a la hora de percibir el salario. Ya algunos de ellos vienen teniendo diferentes tipos de problemáticas con respecto a esto. Entonces, digo, no hay diálogo, ni formal ni informal, porque pareciera, digamos, que el Consejo Provincial de Educación, yo sé que andarán seguramente en cuestiones de campaña, pero que una vez resueltos algunos aspectos vinculados al salario, ya no hay nada por discutir, y eso me parece que es un grave error. Nosotros vamos a estar con Congreso en los próximos días, seguramente, ya con la convocatoria, y no queremos llevar a definiciones realmente que hoy no serían necesarias si existiera simplemente esa voluntad de dialogar con el otro. Se hizo pública una denuncia del Consejo de Educación, al menos mediática, no estoy seguro si hubo algo en la justicia, de un intento como de atentado en el Colegio de Guatemala, que se habían dejado unas hornallas encendidas, como para generar algún tipo de siniestro. ¿Se dio en otras oportunidades la denuncia de sabotaje? Respecto a esto, ¿qué está sucediendo? Bueno, lo que yo te comentaba anteriormente, digamos, es tratar de poner siempre en el otro la responsabilidad propia. Mira, siempre, en cada caso donde hay algún tipo de inconveniente, es la responsabilidad del otro. Se cae un techo en una escuela con chicos, digamos, en clase, y la responsabilidad es del hombre que se cayó. Entonces, digo, quien garantiza la educación es el Consejo Provincial de Educación. Y determinadas situaciones, algunas deberán ser investigadas con mayor profundidad, pero hay otras que no necesariamente, digamos, tiene que haber ese modo operativo y que utilizan permanentemente desplazamiento de cargo y vamos a investigar porque alguno vamos a encontrar como responsable. Hacete cargo de las situaciones, hacedete cargo de años de desinversión, de escuelas realmente que están muy deterioradas y que, lógicamente, son el fruto y la consecuencia de la negligencia, de la desidia permanente, de no importar demasiado. Sí importa, lógicamente, cuando se acercan las clases, pero no podés estar contestando el hecho de decir, bueno, o es falso, o es un sabotaje, o alguien nos quiere hacer daño, digamos, desde esa lógica conspirativa de que todo el mundo está contra mi gestión. No, las cosas no son así. Hemos denunciado estas problemáticas desde hace muchísimos años nosotros, pero creemos que la denuncia no es en función de algún tipo de beneficio político, sino de que esas cosas se modifiquen, que no sean parte, digamos, de lo cotidiano y que el docente tenga la seguridad de dar clase como corresponde y el alumno tenga la posibilidad de aprender y llevar adelante, digamos, todo este proceso en las mejores condiciones. Con la seguridad es, lógicamente, que un padre tiene que tener cuando deja a su hijo en la escuela. Pedro, forman parte también de un colectivo de sindicatos que se pueden mencionar o decir que son combativos, si se quiere, dentro de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo está hoy la mesa de unidad sindical en líneas generales? Días atrás se movilizaron también en el marco del paro nacional. ¿Hay un acercamiento nuevamente entre los sindicatos en este contexto complicado para todos? Sí, 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 esto es así. Lógicamente no es sencillo. Son muchos los sindicatos, son muchas las idiosincrasias y las características que tienen de funcionamiento cada uno de ellos. Pero sobre estas diferencias circunstanciales, creo que debe estar por encima, lógicamente, la capacidad de diálogo y miradas y definiciones unitarias ante una realidad que nos afecta a todos y nos atraviesa a todos. Entonces, desde ese lugar, sabiendo que existen diferencias y que vamos a marcar claramente también a la hora de pensar el sindicalismo. Nosotros sí tenemos diferencias con algunos que piensan el sindicalismo en realidad, digamos, como una gran caja de recursos o a partir, lógicamente, exclusivamente de lo mutual o una especie de trampolín hacia una elección. Digamos, eso es el sindicalismo que no queremos y no nos sirve demasiado estar unidos o formando parte de una foto con algo que, en realidad, denunciamos y cuestionamos. Se viene viendo bastante dentro del sindicalismo en la provincia. Sí, pero nosotros tampoco somos nadie para decirle quién debe participar, quién no. Lo que sí, en realidad, por ahí, genera cierta molestia es el hecho de la utilización de los recursos propios de los afiliados para, en última instancia, intereses que tienen que ver con lo personal o lo sectorial, ¿no? Eso me parece que, por lo menos, es cuestionable. Y después, el hecho de lo que por ahí discutimos siempre de las grandes centrales, ¿no? El hecho de decir, bueno, tenemos la obra social que nos genera recursos permanentemente, estamos años y décadas en determinados lugares de poder que nos acercan muchísimo más, digamos, a las patronales de turno que al que represento, ¿no? Entonces, digamos, vemos sindicalistas que se han, digamos, llenado plata sin mostrar absolutamente, sin rendir cuentas, ¿no? Y a veces una gran apatía por parte, digamos, de los afiliados. Es parte del descreimiento que se genera. Claro, por supuesto, por supuesto que es parte del descreimiento, digamos, en esa política sindical que aborrecemos de las burocracias o de las grandes burocracias, que hacen una medida, pero que garantizan la gobernabilidad permanentemente, digamos, a partir de acciones que no son tan visibles y no son tan públicas, pero que tienen que ver, digamos, con el diálogo permanente con quien dicen, en realidad, confrontar, ¿no? Bueno, esas son las situaciones que a veces hacen también que no todos los sindicatos puedan estar juntos y es necesario también que no todos los sindicatos puedan estar juntos. Pero dentro de todo, lo que es la mesa de unidad sindical siempre nos ha unificado un solo elemento, valga la redundancia, que es el hecho de estar en la calle, de protestar, de hacer visible de alguna manera las cosas que creemos que están mal y deben transformarse. Hay que tener convicción y hay que tener, digamos, esa capacidad también permanentemente, digamos, de accionar en función de que, como te decía anteriormente, no nos acostumbremos a situaciones que tienen que ver permanentemente con la vulneración de derechos. Pedro, no sé si queda algo más pendiente, algo importante para mencionar. Bueno, lo que te decía, vamos a estar viajando a Buenos Aires, estamos sacando, bueno, en estas horas también, estas denuncias un poco más sistematizadas a la hora de decir necesitamos el diálogo, necesitamos fecha de paritaria, no por una cuestión de un escrito o lo que quede, digamos, en un acta, sino por el contenido propio de lo que debe tener. Y después, bueno, algunas cuestiones por ahí más que tienen que ver con nuestro sindicato y fundamentalmente tratando de que ahora, que medianamente, de a poquito se empieza a regularizar el tema de los fondos sindicales, bueno, llevando adelante a muchas localidades, digamos, la inauguración de sedes y de quincho, este sábado estamos en Perito Moreno, posteriormente, digamos, en Río Turbio, Piedra. Bueno, la idea es, digamos, capitalizar, lógicamente, digamos, a un sindicato con muchísimos afiliados y que necesita permanentemente también de estos espacios, no desde un lugar lúdico exclusivamente, sino también, o festivo, sino también desde los lugares que a nosotros nos permiten funcionar. Exactamente, que también son necesarios, sin dudas, pero también, digamos, de estos espacios que a nosotros nos permiten funcionar y nos identifican a la hora de llevar adelante la democracia sindical, que son las asambleas y los congresos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos.